conferencias en el panel Buenas prácticas y experiencias en sistemas de educación y excelencia. Les cuento que hoy nos acompañarán como conferencistas Lee Sing Kong, director del Instituto Nacional de Educación de Singapur, también estará con nosotros Stanislav Drostevsky, director general del Departamento de Estrategia y Cooperación Internacional de Polonia, y finalmente con nosotros en este primer panel, Yang Siang Dong, decano asociado de la Universidad Normal del Este de China. Cada uno de ellos nos acompañará con una conferencia de 30 minutos y posteriormente tendremos un conversatorio con todos los panelistas, conversatorio que estará bajo la moderación de Lina Zuluaga, directora de Semana Educación. Ahora, para dar inicio, quiero invitar a subir al escenario a nuestro primer conferencista internacional. Él es el señor Lee Sing Kong, director del Instituto Nacional de Educación de Singapur. Bienvenido. Very good morning to you fellow educators. It is a very great honor of me to be here to present to you the features of the Singapore Education Systems. But what I'd like to clarify is this. In this world of educational development, it is not possible to teleport a model from another locality to one of a different locality because the context, the environment, the national goals, the culture are different. But that does not prevent us from understanding what are the strength of individual education systems and drawing lessons from those strengths. And drawing lessons from those strengths. We can see the fortalezas of other educational systems and other locations and see what we can learn and bring them to our context, our model so that they are applicable and appropriate for Colombia. in this case. So, for the day of today, while I'm going to do this presentation of the system educative of Singapore, I'd like to give you some characteristics of our system and some fortalezas that I can give you some ideas of the development in a different context. Please, first, the diapositivity. Yeah. Now, this is... Muy bien, este es un camino del sistema educativo. Este es el camino del sistema educativo en Singapur. Tenemos tres etapas también en nuestro sistema educativo. El primero tiene que ver con la educación primaria que comprende seis años de educación para los niños, los infantes. Esta es una etapa en donde la educación es obligatoria para todos los estudiantes, para todos los niños en el país. Ellos deben entonces registrarse para educación primaria durante seis años. Y durante estos seis años tenemos aquí los fundamentos, es la etapa de generación de fundamentos para los estudiantes. Los estudiantes van a ser educados en algunos temas, materias clave, humanidades, idiomas, matemáticas, cosas así que nos permiten construir los valores del niño para poder crecer en una sociedad que está combatiendo el problema que tenemos de educación. Luego tenemos después de estos seis años un examen nacional y después de este examen nacional, después de los seis años utilizamos estos resultados para ubicarlos a ellos en diferentes caminos. en la educación secundaria, en la etapa secundaria de educación. Ahora, en esta etapa secundaria puede durar entre cuatro y seis años dependiendo del camino que haya escogido el estudiante. Para los que están inclinados hacia cosas más académicas, ellos tienen una etapa secundaria de cuatro años, pero los que tienen más problemas para aprender, ellos van a seguir el currículo y lo van a terminar en cinco años. ¿Pueden notar? No tenemos la presentación. ¿Dónde está la presentación? Ok, ok, ok. Muy bien, entonces les voy a contar historias, no tengo presentación. Imaginémonos que esta es la educación primaria, luego se mueven hacia la educación secundaria y en esta educación secundaria hay muchos caminos que pueden seguir los estudiantes. Esto es algo que vemos como una fortaleza en Singapur porque no hemos desarrollado un modelo para todos los estudiantes. queremos que cada estudiante basado en sus fortalezas individuales que ellos sigan caminos diferentes para ayudarles a ellos a fortalecerse. Ahora, la mayoría va a seguir el camino académico pero también tenemos caminos en donde podemos hacer que los estudiantes que tienen una afinidad mayor con aprendizaje aplicado tenemos entonces estos caminos que ellos pueden seguir. los llevamos hacia educación vocacional incluso en la etapa de educación secundaria le damos a los estudiantes las herramientas si están más alineados con un aprendizaje vocacional les damos las herramientas a ellos para que sigan ese camino. Ahora, los que tienen la inclinación académica ellos pueden acercarse de forma más fácil a las universidades pero otros pueden seguir su camino hacia institutos vocacionales la clave en este proceso de educación es ayudarle a los estudiantes a prepararse para que estén listos para trabajar para el empleo y ellos van a estar equipados que lo cierre muy bien muy bien le voy a hacer la presentación de memoria de memoria de memoria de memoria de memoria Pero es ok. Creo que lo que quiero decir es que el sistema educativo de Singapur es que el sistema educativo de Singapur es preparar a los estudiantes, providing them with the knowledge and the skills in every stage to help them to be ready for the labor market so that they can be ready for employment at whatever level of employment needs there are to support the country's economic development. I think that is the primary goal of the Singapur's education system. So now I'm going to talk about the key feature. De las características claves de este sistema, las fortalezas del sistema. La primera característica principal de nuestro sistema educativo es que es un sistema de respuesta. Es un sistema que responde a los cambios de la evolución económica de forma fuerte. Y cuando nos independizamos en el 65, hasta el día de hoy, el sistema ha pasado cuatro reformas grandes como respuesta al desarrollo económico global. El primero, el primer modelo educativo que adoptamos fue cuando Singapur se independizó. Y cuando nos independizamos en el 65, éramos un país que enfrentaba muchos problemas. Tenía desempleo, tenía falta de crecimiento económico y también había problemas sociales entre las diferentes sectas que comprenden o que componen nuestra sociedad, nuestra población. Entonces, el énfasis que nosotros tuvimos en ese entonces era asegurar que nuestro país sobreviviera. Esa fue la primera fase entonces de desarrollo educativo, la denominamos educación conducida por la sobrevivencia de nuestro país. A nuestros ciudadanos les queríamos dar conocimiento básico de matemáticas y de idioma para que ellos pudieran emplearse para trabajo bastante sencillo que iba a ayudar en el desarrollo económico de nuestro país. Este sistema entonces duró desde el 65 hasta el 79. A finales de los 70, el desarrollo económico de Singapur empezó a evolucionar. Hay muchas industrias en ese entonces que generaban muchos empleos y mucha demanda también de actitudes, algo necesario para la construcción de nuestra industria. Pero a la vez, entonces teníamos que mirar al sistema antiguo, teníamos un modelo, teníamos un currículo que aplicaba a todos los estudiantes y nos dimos cuenta que la tasa de abandono de los estudiantes era bastante alta. Más o menos el 20% de nuestros estudiantes no completaban 10 años de educación en ese entonces. Entonces empezamos a mirar las razones detrás de esto y nos dimos cuenta que un solo currículo, un solo modelo, no se podía aplicar a todos los estudiantes en nuestras escuelas. Por eso era que nuestros estudiantes que no podían manejar nuestro currículo, dejaban nuestro sistema, lo abandonaban. Entonces cambiamos nuestro sistema desde que era conducido por nuestra sobrevivencia, un modelo para todos, hacia un modelo en donde teníamos diferentes caminos para los diferentes estudiantes, en donde ellos podían participar en el proceso de educación de diferentes formas. Por eso nosotros empezamos algo que nosotros denominamos un sistema de corrientes en donde los estudiantes que eran buenos con el trabajo académico, con el aprendizaje académico, ellos tenían un sistema en la etapa secundaria de cuatro años. Para esos estudiantes más lentos, ellos tenían un camino de cinco años. Por favor, la número uno. Esta es la número dos. Muy bien. Podemos ver entonces que nuestra primera fase estaba conducida por la sobrevivencia, luego la eficiencia era el impulsor. La eficiencia tiene que ver con reducir el abandono de nuestros estudiantes y colocarlos en diferentes caminos. Al hacer esto, nosotros redujimos el abandono de 20% a 2% y añadimos diferentes caminos para diferentes estudiantes para mirar a sus fortalezas. En términos de aprendizaje, ahora podemos reducir nuestro abandono a 0.5% y creo que aquí es una muy buena lección que podemos aprender. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma, si se les dan diferentes caminos para aprender, ellos van a estar motivados para hacerlo. Pero entonces, cuando llegamos al 96 y el 97, la economía del mundo cambió, nos alejábamos de economías industrializadas a economías basadas en conocimiento. Cuando nos movimos a un diferente paradigma de desarrollo económico, el sistema educativo debe responder a este cambio y debe cambiar este sistema para encajar las necesidades del nuevo mercado laboral dentro de una economía global. Por eso entonces, cambiamos al tercer desarrollo de eficiencia, desde un sistema impulsado por eficiencia a uno impulsado por habilidades. Miramos entonces el potencial de cada niño. Desarrollamos esto de forma completa de tal forma que el niño sepa de sus fortalezas, crezca en cuanto a sus fortalezas y pueda servir los diferentes aspectos de desarrollo económico del país. Hoy en día, en nuestra nueva época creativa digital, en donde cada niño debe tener cualidades para el siglo XXI, que son requeridas, por supuesto, en este ambiente del siglo XXI, en donde el conocimiento y las actitudes técnicas no son solo requeridas en el mercado. También hay otros atributos para este siglo XXI, también necesitamos trabajar de forma colaborativa, necesitamos actitudes relacionadas de comunicación, de pensamiento y de creatividad. Todo esto es necesario en este siglo XXI, cuando llegamos a este nuevo paisaje, queremos enfatizar en que nuestro sistema debe cambiar. Ahora nos movimos de este impulsado por habilidades a conocimiento personal. Nuestro ambiente ha cambiado, debemos entregarle entonces algo a los estudiantes que los mantenga anclados, que les permita a ellos interactuar, y este es nuestro énfasis, nos enfatizamos nosotros en los atributos del siglo XXI. Esta es la primera característica entonces del sistema en Singapur. Respondemos a los cambios de forma rápida para preparar a nuestros estudiantes, para que sean relevantes ellos en este nuevo paisaje, en esta nueva evolución. Esta es la primera característica. Ahora la segunda característica. El sistema educativo de Singapur es un sistema alineado en donde las políticas, la práctica en las escuelas y nuestra preparación de profesores está alineada de tal forma que ellos tengan la misma visión, un objetivo compartido, para que no haya desconexión en el proceso. El Ministerio de Educación es la agencia líder en Singapur. Ellos desarrollan políticas que permitirán la consecución de los objetivos educativos. Ahora estas políticas van a evolucionar y van a cambiar el diseño del currículo, el desarrollo de los profesores, las evaluaciones también. También esto tiene un impacto sobre áreas relacionadas con otras políticas que permiten la creación de un ambiente de aprendizaje que va a alentar y va a permitir la consecución de los objetivos. Ahora las escuelas son la clave, ellos permiten que los objetivos se consigan porque ellos son los que enseñan dentro de ellas. Entonces el currículo se traduce en políticas y acciones en las escuelas. Por lo tanto las escuelas deben traducir también las políticas en práctica, de tal forma que las prácticas en la medida que son implementadas nos permiten obtener nuestros objetivos. Ahora que hablemos de los institutos de preparación de profesores, estos institutos deben preparar a los profesores entregándoles las actitudes y conocimiento para traducir las políticas en prácticas adecuadas que nos permiten obtener los objetivos planteados. Por lo tanto las políticas, la práctica y la preparación, este modelo debe trabajar, todos los actores deben trabajar de forma mancomunada, los que realizan las políticas, los que practican y los profesores deben trabajar de forma mancomunada para alinear todos los procesos que tienen que ver con la implementación de un sistema educativo para lograr los objetivos planteados. Si hay una desconexión en alguno de los componentes dentro de este sistema educativo, los objetivos deseados no van a ser logrados. Esto se basa en nuestra experiencia. Entonces esta es la segunda característica clave. Por favor, la tercera. La tercera característica clave es que el sistema educativo de Singapur tiene una articulación bastante clara con respecto a los resultados deseados y los objetivos deseados de educación. En cada una de las iteraciones de educación, como las mencioné anteriormente, hablé de el que era impulsado por sobrevivencia, eficiencia y ahora basado en valores, el que tenemos ahora. Cada una de estas etapas de desarrollo hemos articulado objetivos muy claros. Tenemos objetivos deseados muy claros. Y una vez estos objetivos deseados son claramente articulados, esto va a tener un impacto sobre las políticas, las prácticas y la preparación de los profesores de una forma bastante coherente. Esto se convierte en una estrella que guía a todos los actores dentro del sistema educativo para guiarlos hacia su desarrollo. De esta forma, entonces, hay alineación entre todos. Y aquí les quiero mostrar el marco de trabajo de los objetivos deseados para educación en esta época digital, en este siglo XXI. Y los objetivos deseados en el proceso educativo, nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes que sean una persona con confianza, una persona que se pueda dirigir ella misma o un contribuyente y un ciudadano preocupado. No tengo tiempo para darles todos los detalles de esta articulación, pero entonces el asunto clave aquí es que en este mundo cambiante del siglo XXI, necesitamos a un estudiante, una persona que se gradúa, que tenga confianza para darle la bienvenida al cambio en la medida que aparezca un estudiante que pueda dirigirse él mismo en la medida que aprende, que él mismo aprenda las cosas que cambian todos los días. Algunos líderes han hablado, han dicho que para que los estudiantes puedan sobrevivir su viaje en esta vida, ellos necesitan aprender cosas nuevas y desaprenderlas ocho veces para poder cambiar en la medida que lo hace el mundo. Tenemos entonces también un estudiante que sea un contribuyente, una persona que le dé cosas a la sociedad, que contribuya en la medida que él también tiene éxito. Por supuesto, cada país quiere desarrollar estudiantes que sean ciudadanos preocupados por el país. Estos son los cuatro objetivos principales de la educación en el sistema educativo de Singapur a la fecha. La próxima diapositiva, por favor. Ahora, las políticas involucran estos componentes que ya he mencionado. Estas son las políticas que nos van a ayudar a darle forma a los objetivos deseados educativos y nos va a permitir lograrlos. La siguiente, por favor. En las escuelas, las escuelas deben ser conscientes del desarrollo de sus profesores para poder estar alineados con el entendimiento de nuestros objetivos deseados. De esta forma, ellos van a poder diseñar las mejores prácticas que serán implementadas en los salones de clase para permitirle a nuestros estudiantes no solo aprender, pero adquirir los atributos de los objetivos deseados de nuestra educación. Ellos nos van a ayudar entonces a ver cómo se pueden rediseñar, cambiar los salones de clase para lograr este proceso educativo que estamos buscando. Entonces, vamos a tener que mezclar los valores y los otros atributos para que sean adquiridos por los estudiantes a través de educación formal. Preparación de los estudiantes. Este es el instituto que yo lidero. Yo preparo a todos los profesores para el sistema educativo. Singapur es bastante pequeño. Tenemos solo un instituto. También entregamos desarrollo profesional para los 23.000 profesores dentro de nuestro sistema. De esta forma, entonces, los profesores tienen un entendimiento claro de nuestro nuevo paradigma, nuestro nuevo deseo. De esta forma, ellos tienen entonces también los atributos, las actitudes y conocimiento que ellos necesitan para desarrollar actividades dentro del clase y así poder lograr nuestros objetivos. Hemos hablado de los atributos del siglo XXI. Ellos solo se pueden adquirir a través de un conjunto diferente de pedagogías. Las pedagogías que están centradas y enfocadas sobre el estudiante, pedagogías que le van a permitir a los estudiantes aprender, le van a mostrar cómo aprender para que sean también personas que aprenden ellos mismos, autodidactas. Para que esto se pueda lograr, el ambiente de aprendizaje tiene que ser cambiado. Estos atributos no se pueden lograr utilizando un ambiente didáctico del siglo XX. Se necesita un progreso hacia un ambiente de aprendizaje colaborativo en donde los profesores son facilitadores y los estudiantes son las personas activas. Entonces, nosotros también tenemos que cambiar nuestros ambientes de aprendizaje para que los profesores puedan experimentarlos y después lo puedan llevar a los salones de clase. Les voy a mostrar algunos de estos cambios. Siguiente diapositiva, por favor. El salón de clase hoy en día se debe diseñar para alentar el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes deben tener la posibilidad de formar grupos, discutir, estar entre ellos. Y pueden ver que tenemos LCDs, tenemos paneles en los pilares de las paredes. De esta forma ellos se pueden conectar al computador de los estudiantes y pueden discutir, articular, internalizar y sintetizar, hacer presentaciones a la vez. A través de este proceso tienen entonces actitudes colaborativas interpersonales y también actitudes de realización de preguntas, actitudes de pensamiento. Cuando ellos hacen preguntas de forma colaborativa empiezan a pensar y también les permite trabajar sobre sus actitudes comunicativas. Este es un ambiente que hemos adoptado en términos del equipo que le entregamos a nuestros profesores. Este es otro modelo. Tenemos diferentes modelos, diseños diferentes en la misma escuela. Porque los estudiantes hoy en día se sienten bastante felices con diferentes vibraciones, colores, diferentes características dentro del salón de clase. Esto los motiva a ellos, les permite a ellos involucrarse en el proceso educativo. Las normas tradicionales deben ser retadas, desafiadas y reformadas. Ahora, ¿cuál es la norma? ¿Qué es lo que se ve normalmente en una biblioteca? ¿Me pueden decir? ¿Alguien me puede decir? En silencio, ¿verdad? Y te sacan de una biblioteca si yo hablo muy duro. A mí me pasa muy seguido. Pero amigos, hoy en día, si ustedes mantienen las bibliotecas silenciosas, van a darse cuenta que la biblioteca no va a tener presencia de estudiante. Los estudiantes hoy en día les gusta ir a la biblioteca para empezar a tener discusiones colaborativas, aprendizaje colaborativo y poder mirar material de forma acompañada con otros estudiantes. Por eso es que la biblioteca debe ser transformada del paradigma que tenemos de un lugar silencioso a un espacio de aprendizaje colaborativo y les voy a mostrar algo de esto. Pueden ver aquí en el corazón de la biblioteca tenemos un café, un Starbucks. Y esto atrae a los estudiantes, les da un ambiente colaborativo de aprendizaje y se involucran en un proceso de aprendizaje colaborativo, grupal. Y como resultado, ellos se convierten en autodidactas. Y este es un proceso que debemos tener. Debemos entonces, como parte de nuestra reforma, o como parte de una reforma educativa, debemos desafiar todas las normas conocidas y traer nuevos paradigmas para convertirnos en relevantes, factores relevantes en el mundo de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, el compromiso de los padres también. En el pasado, los padres solo enviaban a sus hijos y las escuelas se convertían en los responsables de la educación de los niños. Hoy en día, el involucramiento de los padres es algo importante. Ellos quieren también estar involucrados, quieren entender lo que están estudiando sus hijos, quieren comprometerse, quieren involucrarse y quieren ser coeducadores con las escuelas en los hogares. Por eso, las escuelas en Singapur tienen un involucramiento fuerte con los padres. Les ayudan a ellos a entender cuáles son los objetivos deseados de educación, los valores que queremos inculcar en los estudiantes. De esta forma, ellos van a ser socios en la educación, en el viaje educativo. Ahora, de las escuelas, nos movemos a la educación terciaria. La educación terciaria se divide en tres niveles en Singapur. El primer nivel es el nivel universitario, donde 30 o 35% de nuestros estudiantes terminan. Ellos van a tener una educación universitaria. El 45% de nuestros estudiantes van a moverse hacia institutos vocacionales. Nosotros los llamamos politécnicos. Ellos ahí lograrían o obtienen un diploma después de educación de tres años en los politécnicos. Y el resto de los estudiantes irían a un instituto de educación técnica, en donde a ellos se les va a entregar actitudes técnicas y conocimiento, que les permitirá a ellos ser personal de soporte en las actividades económicas del país. Entonces, cada grupo de estudiantes recibe cuidado. Ahora, hablemos de los institutos en donde se da educación técnica. Un instituto que prepara a los estudiantes para que sean técnicos, para que sea personal de soporte. Quizás los padres intenten evitar que sus hijos vayan ahí y atiendan este tipo de institutos, pero creo que esto es algo que cada sistema puede aprender y desarrollar para elevar la imagen de la educación vocacional y técnica. Porque en todas las industrias, en todas las actividades económicas de hoy en día, las actitudes técnicas son bastante necesarias. Pueden tener ustedes personas que se gradúan de universidades, pero cuando hablamos de qué quieren los empleadores, qué buscan en las personas que se gradúan, estamos hablando de conocimiento técnico. Entonces, tenemos que hacer énfasis en estos institutos de educación técnica. Nosotros los llamamos ITS. En el inicio, anteriormente muchos padres tenían una mala imagen de estos institutos técnicos, estos ITS. Pero hoy en día, con el énfasis y los recursos que el gobierno lleva hacia estos institutos técnicos, su imagen hoy en día ha empezado a subir y los ITE hoy en día. Ellos lo conocen como institutos de excelencia. Y si miramos entonces las instalaciones y los recursos de soporte que se les entregan a estos institutos de educación técnica, es en algunas ocasiones mayor a lo que reciben las universidades. Nuestro país entonces hace un énfasis sobre el desarrollo de diferentes sectores, diferentes sectores de estudiantes que tienen diferentes necesidades para soportar las actividades económicas diversas que un país presenta en la medida que progresa. Entonces, esto es algo que es una fortaleza en el sistema educativo de Singapur. Y este también es un consejo de diferentes potencias. Nosotros tenemos la presencia, trabajamos de forma cercana con diferentes ministerios que tienen que ver con el desarrollo económico de Singapur. y trabajamos de forma cercana con ellos para tratar de proyectar lo que se va a requerir. Y esto lo traducimos en los cursos que se entregan en las universidades, en los institutos de educación terciaria. Esto lo hacemos para poder cumplir con las necesidades del desarrollo económico de nuestro país. Veo que mi tiempo ya es cero, entonces voy a terminar aquí y muchas gracias. La diapositiva a continuación tiene que ver con el resumen o cómo movernos hacia el futuro para superar los retos, los desafíos. Creo que esto es algo que todos los sistemas educativos en el mundo tienen que enfrentar, tienen que hacer, pero esto es algo que nosotros hemos trabajado constantemente pensando en el desarrollo de nuestro paisaje laboral y cómo debemos preparar nuestros estudiantes con los atributos necesarios para contribuir no solo al desarrollo económico del país, pero también cómo ellos pueden utilizar sus actitudes, sus conocimientos para en realidad ellos avanzar como personas, contribuirse a sí mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Puesto a tomar asiento y a esperar los momentos posteriores a el inicio de nuestro conversatorio. Les quiero recordar que pueden escribir las preguntas sobre esta primera conferencia en los formatos que serán distribuidos por las personas de logística identificadas respectivamente con trajes negros. Muy bien. En el desarrollo de esta segunda conferencia, quiero invitar entonces al señor Stanislav Drozelski, director general del Departamento de Estrategia y Cooperación Internacional de Polonia. Bienvenido. Lo recibimos con un fuerte aplauso y lo escuchamos. Gracias. 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 ¿Cuáles son las características principales del sistema educativo en su país y cuáles son las estrategias más exitosas que constituyen la política escolar? Entonces, uno de los mensajes principales será que las reformas educativas deben ser complejas. Y mi presentación en algunos lugares también va a ser un poco compleja. De pronto puede ser hasta muy complejo para esta presentación. Sabiendo esto, voy a transmitir tres mensajes importantes, breves, y voy a repetirlos al final de esta presentación. Por favor, no teman si de pronto la complicidad de esta presentación. Yo voy a tratar de darles a ustedes los mismos mensajes también. Ese es el primer mensaje. El sistema educativo polaco aún se encuentra en transición. Sin embargo, hay algunos mensajes importantes, en especial para países en transición, son tales que de pronto hoy en día, de pronto pueden haber, pueden ser, los días hoy pueden ser muy diferentes a lo que vimos ayer. Lo que pasó en Polonia es evidencia clara de ello. La educación hoy en día en Polonia es realmente diferente frente a lo que teníamos en el pasado. El punto de partida de nuestra transición empezó en el año 1989. Fue una transformación a los mercados libres y a las elecciones libres también. Y tuvimos, y tenemos tres etapas en cuanto a esta reforma que corresponden a tres décadas diferentes. Las características del sistema antiguo antes de 1989 no se desvanecieron, no desaparecieron de una vez. Muchas de las características del sistema existían aún en el año 2000. Esto de acuerdo con la encuesta de PISA que se hizo. Esta se realizó en el 2000 y algunas características de este sistema antiguo se encuentran presentes incluso hoy en día. Por ejemplo, estamos hablando de la naturaleza selectiva del sistema educativo. Entonces, lo que les quiero demostrar a ustedes, hay algunas características de los sistemas antiguos y nuevos. Ustedes tienen que ver que nuestros sistemas aún se encuentran en transición. Y aquí viene la parte un poco más compleja. Lo más importante de los sistemas educativos son los resultados del aprendizaje y los efectos de ello. Voy a empezar con los efectos. Los efectos del sistema antiguo y los sistemas que tenemos hoy en día en Polonia. Lo más importante aquí en este momento es de las secretas, las calificaciones de educación mayor y de la secretaría. En Polonia en este momento se encuentra a la cabecera en Europa. En cuanto a la divulgación de su parte secundaria, ahora va a continuar, sigue de hecho la parte a la delantera en la comunicación de la educación superior. Les voy a mencionar mayor detalle en un momento y eso tiene que ver con las habilidades, no solamente las calificaciones. Aún estamos desarrollando las destrezas de estas personas jóvenes, incluso las habilidades de los adultos en Polonia. No, no están muy bien desarrolladas, pero tenemos un desarrollo bastante rápido en el desarrollo de las habilidades de adolescentes entre las, desde la década de los 90 y hasta este momento. Algunas de las cifras que quiero decirles son reales, han sido confirmadas. En Europa tenemos dos metas, dos objetivos. Tenemos una estrategia en Europa que va hasta el 2020. Y esta estrategia incluye dos metas, dos objetivos educativos. El primero es que nosotros en Europa debemos limitar el número de personas con bajas calificaciones. Bajas calificaciones significa sin la educación secundaria. Entonces tenemos que limitar ese número de personas. Como ustedes pueden ver en Polonia, tenemos unas metas muy ambiciosas en Europa que limitan este número de personas, de personas de este tipo solamente a un 4 y un 3%. Entonces creo que es una meta muy, muy ambiciosa que tenemos aquí en Europa, aquí. En cuanto a la educación superior, Polonia tiene una de las metas más ambiciosas para el 2022. Y nuestra ambición es tener 25 poblaciones en las edades de 30 a 34 con diplomas de educación superior. Nosotros empezamos con este nivel más o menos al 10%. Entonces aquí podemos ver qué tan diferente va a ser Polonia en el 2020. Antes del 19, entonces vemos una muy buena revolución en cuanto a educación en Polonia. Aquí la cifra que tenemos en este momento no es tan alta. Estamos hablando del 2010. Estamos hablando de 36 ahora en este año. Estamos cerca de la edad que tenemos promedio en Europa y casi que vamos a decir estadísticamente que hemos tenido éxito. en el cumplimiento de esta meta para poder llegar a un 45% de la población con adultos jóvenes con diploma de bachiller. Ustedes pueden ver los resultados. Conforme a PISA, Polonia está avanzando del 2000 al 2012 en cada uno de los dominios de PISA. Tenemos matemáticas, lecturas, ciencias. Estamos muy cerca a los países más modernos en Europa, por ejemplo, en Finlandia. Lo que es bastante impresionante en este caso es que tenemos un muy buen desarrollo en la reducción en esta parte inferior para poder reducir las cifras. Entonces, estamos apalancando los números de los estudiantes con altos niveles de habilidades. Empezando desde el 2000. En el 2012 teníamos un número, teníamos un número mucho menor de personas que no lograban sus calificaciones y un número mayor de aquellos que sí tenían éxito. Entonces, vemos aquí una ilustración del efecto de la educación en este momento en Polonia y vemos que es muy diferente frente a lo que teníamos hace 20 o 40 años. Entonces, recuerden mi primer mensaje. Ustedes deben tener esperanzas de que la educación realmente va a cambiar como vemos que sucedió en Polonia. Entonces, vamos a hablar de las siguientes características. Puede ser de pronto un tanto controversial, pero aún enfatizo en el hecho. Y de hecho, este va a ser uno de mis principales mensajes. que las obligaciones educativas tienen que ser muy efectivas, en especial en países que se encuentran en transición. De pronto no es importante para Estados Unidos o para el occidente de Europa, pero sí hemos visto que es muy efectivo para Polonia y posiblemente puede ser también muy importante para otros países que se encuentran en transición tener más obligaciones en temas de educación. En Polonia, Polonia ha demostrado este tipo de desarrollo en cuanto a sus obligaciones. Antes la obligación era solamente terminar las escuelas primarias. Ahora tenemos esta obligación. Hay una obligación también de terminar la escuela secundaria inferior y también hay una obligación de aprender o de participar en la educación hasta los 18 años dentro de los colegios. No dentro de los colegios, sino de pronto a distancia. Ya tenemos muy buenas obligaciones o nuevas obligaciones para las personas de 6 y de 5 años de edad. ¿Y por qué tenemos esta funcionalidad aquí? Para muchas sociedades, aparentemente esta obligación puede ser demasiado excesiva, pero los polacos la aceptaron porque ellos aceptan la educación. Entonces vemos que hay un impulso masivo en este momento para tener la educación secundaria y estamos impulsando esto para que haya mayor educación superior en este país. Siguiente. Tenemos el modelo de aprendizaje y de enseñanza. En el sistema antiguo, el modelo era bastante pasivo. Era simplemente recopilar información, repetir los algoritmos, etc. Ahora estamos utilizando unos métodos mucho más activos. Aún tenemos problemas con la solución de problemas, pero también hay algún desarrollo que se está llevando a cabo en esta área. Estamos desarrollando el modelo de evaluación, tratando de establecer un balance entre lo formativo y las sumas. Entonces también tenemos que mirar la parte de la evaluación extensión. Lo que es aún más importante es el enfoque no solamente en el proceso de la educación, sino en los resultados del aprendizaje. Estamos hablando de la educación general, vocacional y la superior. Hemos cambiado la mayoría de los programas en estos sectores de educación. Debo repetirlo. La educación general, la vocacional y la superior han cambiado de cierta forma. Todos los programas cambiaron para poder utilizar los resultados del aprendizaje como la orientación principal para poder vencer estos obstáculos. Tenemos otras características. Una pregunta muy importante es motivar a las diferentes partes en la reforma. Una de las partes más motivadas es el gobierno local en Polonia. En el sistema antiguo, el gobierno total no existía. En este momento, en Polonia, el gobierno local ha hecho bellezas, cosas fabulosas en términos de educación. La autonomía en los colegios, en las escuelas es mayor frente a lo que había en el pasado. Los profesores son responsables, los docentes son responsables de escribir su currículo. Y es algo bastante general. Tenemos a... Y los concretos, los currículos concretos ya corresponden a la responsabilidad del colegio. Hemos desarrollado algo muy importante, que tenemos una evaluación externa que no tiene que ver con el examen ocupacional. Muchos de nuestros análisis externos se evalúan solamente con base en la recopilación de información. No es para crear barreras entre los diferentes niveles de educación. Esta prueba debe guiar a los niños y a los padres en el desarrollo de sus hijos también. Estamos creando nuevas divisiones de pruebas o de tareas en nuestro sistema operativo. Tenemos nuevas divisiones. Tiene el gobierno central. Ya está mucho más enfocado en la educación frente a lo que hemos visto en el pasado. Aquí tenemos... Ellos describen el currículo esencial, el marco estructural organizacional, la organización de los exámenes externos y la supervisión pedagógica. Las pruebas, las tareas las realizan los gobiernos locales y las escuelas. En Polonia es realmente revolucionaria esta herramienta, porque todas estas tareas en el pasado las realizaba el Estado, el Estado central. Esta es una pregunta muy interesante en cuanto a Polonia. Polonia, a nosotros nos gusta la libertad, entonces tenemos solidaridad. Y de hecho hubo un auge, un boom de libertad. Entonces para los folacos, de pronto, a ellos en ese entonces les faltaba libertad. Pero también, y lo mismo sucedía en las escuelas, en muchas, muchas áreas diferentes. ¿Por qué? Lo que es importante aquí, es interesante, ¿por qué no se desarrolló esta libertad en la educación primaria, en secundaria, en secundaria y en la educación superior? Muy limitado fue en, tenemos un número muy limitado de escuelas no públicas en el centro, o que se centraban en la obligación de aprender. Entonces, estamos hablando de los niveles primarios y secundarios. De pronto es uno de los principales mensajes que queremos transmitir, que de repente, que esas limitaciones en cuanto a libertad, si uno trata de pronto de organizar las escuelas en la época de educación obligatoria, es bastante riesgoso organizar un mercado libre también en esta área. De acuerdo a lo que decía Finlandia y otros países, nos dimos cuenta que de pronto puede ser más inteligente organizar una misión pública cuando nosotros tenemos temas relacionados con la obligación del estudio en los diferentes países. Este es el centro de educación. Aquí estamos mirando la parte primaria, la secundaria inferior e incluso secundaria superior. Solamente en la parte de educación en kindergarten, tenemos a un desarrollo que se está llevando a cabo. Yo creo que pronto vamos a tener un 30% de los preescolares que van a tener este nivel de libertad, pero la mayor libertad se ve en el bachillerato. En todos los sistemas de educación tenemos solamente instituciones superiores no pertenecientes al Estado. Ahora tenemos más o menos unas 300. Vemos que esta es una revolución, pero solamente en temas de educación superior, no en el centro o en la educación esencial, es decir, primaria, en la educación para todas las personas primaria, secundaria, inferior y superior, porque la secundaria superior no es una educación que uno pueda tomar libremente. Entonces, esta educación debe ser una misión pública, no un lugar para los negocios. De pronto puede ser un poco controversial, pero de hecho es una discusión internacional que se ha llevado a cabo. Otras características. Tenemos disponibilidad de kindergarten, pero desde el 2007 hubo un boom, un auge y ya vamos a tener mayor número de kindergarten planeados para el 2017. Estamos organizando. Es bastante difícil entender, en especial en países orientales, por qué la educación corta primaria es mejor que la larga. Yo podría decirles que estrictamente la primaria es para el mundo moderno. Y para los que son menos ambiciosos, uno debe organizar un nivel mayor de educación para todos los niños en los diferentes niveles de secundaria o de bachillerato. En nuestra definición, cuando ustedes están organizando educación primaria bastante larga, de pronto se diseñó, porque pronto uno está pensando en estas épocas antiguas de educación. Ahora para los niños se encuentran a niveles más altos, no en la primaria. Entonces estamos limitándola y la estamos desarrollando, estamos desarrollando un nivel más alto de educación, en especial en niveles de secundaria, superiores e inferiores. Obviamente no fue una política nacional, pero las personas estaban entrando a la educación superior. Entonces ellos decían, bueno, tenemos algunos de los desarrollos más importantes en el mundo. Empezamos de 400.000 estudiantes en educación superior y ahora estamos ya acercándonos a los 2 millones. Tenemos el mismo número de estudiantes que Alemania, en Gran Bretaña y en Francia. Pero Polonia no es un país tan grande como, por ejemplo, Alemania. Ustedes pueden ver la ambición que se tiene en Polonia. Polonia es muy ambicioso en cuanto a educación. Tenemos ya casi 2 millones de estudiantes en educación superior y los polacos aceptan muchas de las maravillas que tiene este tipo de educación. Yo no sé cuál es la situación en Colombia en este momento. Si las personas aceptan la educación y se aceptan estos deberes que tienen en educación. Hay un cierto acuerdo entre la administración que expresan estos deberes y las personas que quieren realmente recibir esta educación. El segundo tema de esta presentación es, ¿cuáles son las reformas más exitosas? Y el mensaje corto que quiero decir es que probablemente, no tengo la certeza, probablemente, lo más complejo es la primera pregunta. No es suficiente cambiar uno, dos o tres elementos en el sistema educativo. Uno debe cambiar muchos de estos elementos. Entonces, nosotros los cambiamos, como les mencioné anteriormente, creo que fue una de las reformas más ambiciosas en Europa. Cambiamos muchas cosas a la vez. Entonces, la reforma es compleja porque el sistema educativo también es complejo. Y algo muy importante es que la reforma es muy exitosa cuando descubre el potencial de las personas que utilizan este tipo de facilidades. Y cuando no se, en especial cuando no se vio antes, la reforma se ajusta a lo que quieren las personas. Las personas esperan de recibir una buena educación y la administración está haciendo algo. Creo que la administración y las personas van en la misma dirección. La reforma puede activar el potencial de las personas. Por ejemplo, las personas que logran este tipo de leyes. Entonces, hay muchos profesores aquí. Y de hecho, en el pasado yo fui un profesor también. Mi principal preocupación era en las personas que no les iba bien. ¿Qué hacía uno con esas personas a las que no les iba bien en el colegio? Estoy tratando de sacar su información, tratar de hacer algo. Y aún así, teníamos muchas personas a las que no les iba bien en clase. ¿Qué hacer con estas personas? Cuando empecé ya a adquirir mayor madurez, yo ya sé en este momento que las personas... Es un mal nombre que se les da a estas personas, a estos low achievers, a las personas que no logran su potencial. Es un potencial que los mismos profesores o los colegios no descubren. Entonces, si uno lo prueba, ustedes pueden ver aquí, esta cifra en Polonia, realmente limitamos el número de personas a las que no les iba bien en clase. Y de hecho, micrófono, cuando sumamos estos números de aquí, aquí tenemos casi, debimos una reducción de casi un tercio. Es una cifra bastante grande. Ahora tenemos más o menos el 10%. Entonces, vemos que este es un desarrollo bastante importante. Si muchas personas aún se preocupan por el futuro de estas personas a las que no les va también en sus estudios, Polonia es un ejemplo, que los profesores pueden hacer algo con estas personas y que las personas que no les va también tienen potencial que de pronto no se ha descubrido, no lo han descubierto a través de los sistemas tradicionales. Les estaba mencionando algo sobre la reforma. La primera reforma, o la primera etapa de la reforma, no fue ambiciosa en cuanto a la política, la libertad política y el dominio de los mercados libres ha tenido también su efecto. Entonces, vemos que hay algunos ministros que no le prestaban la atención que merecía la educación. Entonces, tuvimos unos cambios limitados. Y yo sé, de acuerdo a mi experiencia, que muchos gobiernos están haciendo lo mismo. No son activos en cuanto a la educación. Nosotros también tuvimos esa primera etapa en las reformas. Tenemos, nos preocupaba el mercado libre, otras cosas nos preocupaban más que la educación. En una segunda etapa, al final de la década de los 90, preparamos una reforma muy ambiciosa, como les dije, que también era compleja. Y la oferta de esta reforma, una persona que también vino aquí, que es un ministro, él fue la persona invitada, él no tuvo tiempo suficiente para poder venir acá. Pero de hecho, él fue el que ofreció una de estas reformas más complejas y más ambiciosas. Entonces, ¿cuáles eran los elementos? Primero, esta reforma se relacionaba o se conectaba con otras reformas del Estado. La educación no era una reforma aislada. El impulso principal o el driver principal era ser un miembro de la Unión Europea con plenos derechos. Un buen miembro de la Unión Europea. De hecho, ese fue el primer propósito que tuvimos, que fuera nuestra educación como los países occidentales. Esa era la ambición que teníamos nosotros. Entonces, es muy importante no limitarnos solo a la educación como tal. El ministro de Educación debe tener contactos con el ministro de Economía, de Trabajo, de Administración Pública para poder hacer algo en conjunto. No deben trabajar aislados. Y nosotros hicimos esta reforma y estamos muy conectados con las ambiciones europeas. y los esfuerzos de la administración. Entonces, la primera conclusión es, hay que contactar las otras esferas sociales, la administración del mercado libre, la esfera social, y con muchas esferas. Obviamente, las culturales también son muy importantes. Y en este momento estamos prestando mucha atención a la complejidad interna de esta reforma. Hemos cambiado casi todo en el sistema educativo. Estas son tareas no solamente la tarea del gobierno ni de los gobiernos locales. Esto le corresponde a todas las partes interesadas. Incluso, el área de estudios superiores también es un área muy interesante que tiene que demostrar su apoyo. Los gobiernos locales tienen sus deberes en estas áreas también. No los regionales, no los estatales. Esto le corresponde más a los gobiernos locales. Y extendimos, como les dije anteriormente, un año de educación integral. Adoptamos un nuevo concepto de currículo. Lo llamamos core curriculum, currículo esencial. El concreto lo tienen que realizar los colegios o las escuelas. De esta manera, desarrollamos la autonomía de los colegios, de las escuelas. También desarrollamos un nuevo sistema de evaluación de los estudiantes y creamos un sistema externo de exámenes. No solamente sobre exámenes, sino también información sobre el desarrollo de los estudiantes. Hemos racionalizado la red escolar, en especial en las áreas rurales. Tuvimos que conectar muchos colegios pequeños, escuelas pequeñas que se encontraban en áreas remotas. Creamos un nuevo modo o una nueva modalidad de salarios para los profesores y de carreras profesionales. Es muy importante que los profesores no se queden en el mismo sitio de desarrollo. Ellos deben tener una visión de su propio desarrollo y tratamos de hacerlo dentro de esta visión. Y entonces, creamos un nuevo sistema de profesores en servicio y de entrenamiento para esos profesores. Creo que ya estoy a punto de terminar esta presentación y quiero decirles algo muy breve sobre la tercera reforma, porque estaba mencionando que aún nosotros cumplimos con una reforma muy ambiciosa, especialmente en el 2009. Pero realmente, si queremos, incluso en este momento, muchas de las características del sistema antiguo aún están allí. Sí, empezando desde el 2009, aún estamos desarrollando nuevos elementos de nuestro nuevo ideal de educación. Y en este momento estamos cambiando el currículo para la educación general y vocacional. La preocupación que tenemos en este momento es que estamos educando a casi todos nuestros estudiantes. Entonces, vamos a tener que cambiar el currículo tradicional, porque el tradicional no está funcionando. En algunos colegios, en algunas escuelas, parece, porque en algunos de educación superior parecen primarias, porque toda la generación está yendo a la secundaria. Entonces, no podemos repetir dicho este currículo que tenemos de hace tantos años, 30 años, si solamente el 15% lo están adoptando. Entonces, estamos creando un nuevo currículo. Y la preocupación en este momento es aumentar la participación en el área preescolar. Bueno, quiero enfatizar tres mensajes cortos. El primero es que ustedes tienen que tener la certeza de que podemos cambiar la educación, incluso en países pobres, porque Polonia no es un país muy rico. Nosotros hemos tenido éxito en el cambio de los esquemas de educación. Ese es el mensaje. El segundo mensaje es que ustedes deben cumplir una reforma compleja, no solamente enfocarse en algunos elementos, algo complejo, en especial en países que se encuentran en transición. Las reformas ambiciosas y complejas. Y el tercer mensaje es que puede pronto ser un tema de debate internacional. Este mensaje no es para todos los países, en especial aquellos bien desarrollados, sino para países en transición. Y es que yo creo que es un mensaje muy importante. Nosotros estamos desarrollando una educación común integral para todos los niños y para todos los jóvenes en Polonia. Y ustedes van a ver un desarrollo. El desarrollo antes que teníamos, antes del 89, se enfocaba solamente en la primaria. Ahora, nuestra idea de colegios integrales está cruzando estas barreras del área preescolar. Todos los niños con cinco años de edad en este momento tienen que ir a preescolar y aprenden de esta manera. Incluso lo más importante aquí es cruzar este límite, que apenas se aleja del micrófono, de la educación general, porque en los mundos modernos en este momento no es la parte primaria. Lo más complejo es la secundaria. Y las divisiones en este tipo de educación. Entonces, estamos cruzando estos límites y estamos presentando los mismos elementos de aprendizaje para cada uno de los niños, incluso en la educación superior o en el bachillerato superior. Yo creo que estos son los mensajes principales para los países que se encuentran en transición. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Stanislaw Drostowski. Lo invitamos, por supuesto, a tomar asiento y, posteriormente, a participar en el conversatorio. Les quiero recordar nuestras cuentas de Twitter para que participen. Ahora vamos con la tercera conferencia a cargo del señor Yang Xiangdon. Él es el decano asociado de la Universidad Normal del Este de China. Un fuerte aplauso para él. Bienvenido. Un fuerte aplauso para él. Es un honor estar aquí. Siempre tuve el sueño de viajar alrededor del mundo. Esta vez en 10 días voy a viajar alrededor del mundo. Vine de Shanghái, llegué aquí, voy a retornar de Colombia hacia Canadá y de Canadá devuelvo a Shanghái. Literalmente, le voy a dar la vuelta al mundo en 10 días. Muchas gracias, Ena, por hacer este sueño posible. Gracias. Es un honor estar aquí para hacer esta presentación. Voy a hablar básicamente de la educación básica en China. Primero que todo, les voy a mostrar un mapa de China. Este es China. Muy parecida. Si ustedes miran, es como un pollo, en realidad, la forma del mapa. Y Shanghái está en la panza del pollo. Creo que es un gallo en realidad, porque tenemos una cresta grande en la cabeza. Entonces, Shanghái es la ciudad más grande de China. Económicamente es la más avanzada también y también es la ciudad más moderna de la nación. Por eso, en alguna forma, en Shanghái, esta es la región más avanzada de la nación. Shanghái es una ciudad bastante grande. Su población es más o menos cinco veces la población de Bogotá. Ustedes lo pueden calcular. Entonces, tenemos más o menos 40 millones de personas en el área de Shanghái. Este es el sistema educativo en China. La mayoría de esto es muy similar a otros sistemas. Tenemos el sistema educativo preescolar. Luego, llegamos a la educación primaria, cinco o seis años, dependiendo de la región del país. Luego, tienen entonces exámenes y pasan a secundaria. Primero, el nivel inferior. Después del nivel inferior, hay algo que tenemos en China. Dependiendo de los resultados que tengas en tus calificaciones, te puedes mover a la parte superior o puedes ir a la educación vocacional. Dependiendo de tus calificaciones, te puedes ir a diferentes niveles. Puedes ir entonces a una secundaria superior. Puedes ir también a la educación vocacional. Entonces, estamos hablando de 20 o 22 años dentro del sistema antes de obtener un PHD. Este es el sistema para Shanghái. Es muy similar al resto del sistema, pero la diferencia es que en Shanghái, tú tienes que pasar cinco años y no seis años. En la mayoría de China son seis años en la escuela primaria, pero en Shanghái son cinco años y puedes pasar el sexto año de la educación primaria en una educación secundaria inferiores a la diferencia. El resto de nuestro sistema es muy similar al resto de la nación. Lo que ha hecho China durante las últimas décadas, solo una cosa en realidad se ha hecho. Es una reforma, otra reforma y otra reforma. No estoy bromeando, les voy a mostrar. Este es el primer periodo del 49. Aquí se estableció la República Popular China. Esta fue la primera reforma. Luego tuvimos una segunda reforma. Ambas fueron bastantes cortas, bastantes breves. El objetivo ahí era presentar un currículo, un marco de trabajo para el currículo nacional. Queríamos tener un modelo unido porque teníamos muy buenas relaciones con los sindicatos de profesores. Eso fue lo que intentamos hacer. Luego nos movimos a una tercera etapa de la reforma. Y luego tuvimos otras dos etapas breves. En este periodo de tiempo, nuestra relación con la Unión Soviética ya no era tan buena en esta época. En realidad fue algo muy bueno para nosotros. Entonces empezamos a pensar en cosas diferentes. Empezamos a cambiar. La educación hizo parte de estas nuevas ideas. Entonces estamos hablando de un periodo corto de renacimiento para nuestro país. Infortunadamente llegamos a un periodo de 10 años que conocemos como revolución. Si conocen algo en la historia de nuestro país, la nación completa de alguna forma se estaba desconstruyendo, se estaba deshaciendo. Entonces, desde el 77 tuvimos una quinta etapa de reforma crítica. Desde el 94, más o menos, tenemos un sexto periodo de reforma curricular que tenía que ver con la introducción, la presentación de un sistema nacional y también la construcción de un sistema de transición hacia universidades, hacia instituciones comunales. Esto tuvo un impacto bastante grande sobre el sistema. Desde el 85, nosotros ya empezamos con entonces la reforma moderna. Estoy hablando entonces de la reforma que tenemos hoy en día que empezó en el 88. Entonces, la reforma que empezó en el 88 tenía diferentes objetivos. Una era descentralizar nuestro sistema educativo y también implementar un sistema obligatorio de educación. Queríamos cambiar la estructura de nuestro sistema y también darle más poder a las escuelas. Si miran el sistema, entonces, nuestra reforma curricular que yo les voy a mencionar, en realidad empezó en el 88. Esto tiene que ver con un cambio nacional. Y para Shanghái, les voy a mostrar, Shanghái es un poco diferente al resto de la nación. En algunas ocasiones es único en China. Entonces, hasta el 79, Shanghái básicamente quería incrementar las matrículas de estudiantes en las escuelas y mejorar nuestras instalaciones básicamente hasta el 87. Entonces, en este periodo de tiempo, China intentó implementar este sistema educativo de nueve años. Shanghái fue uno de los primeros estados y ciudades en lograrlo. Y desde el 88 tenemos el currículo de Shanghái, la reforma de Shanghái. Fueron dos olas en realidad. La primera fue desde el 88 hasta el 2000. Recuerden que esto lo hicimos en Shanghái antes de que lo hiciera la nación. Entonces, esta reforma básicamente introducía un sistema de aseguramiento de calidad. En este momento tenemos la segunda ola que está más alineada con la reforma curricular nacional. Aquí estamos hablando de mayor profundidad, de una reforma más grande, más inclusiva. Estamos incluyendo diferentes aspectos y de esto voy a hablar más adelante. Esto tiene que ver entonces con Shanghái. Voy a hablar también de educación vocacional. Para eso me pagan estar aquí para hablar de educación vocacional. Entonces, desde el 90 hasta el 2003, en términos de educación vocacional en China, tuvimos la primera fase de reforma. Tuvimos básicamente esta que estaba basada en competencias. Tuvimos un gran proyecto que lo denominamos 1081. La ciudad intentaba trabajar sobre profesiones clave, 80 profesiones clave. Nosotros queríamos crear un currículo para estas 80 profesiones y trabajamos sobre un currículo para esta área. Entonces, nos basamos en competencias. Esta reforma se basaba en competencias. Y desde el 2004, Shanghái ha realizado o tiene una fase de reforma en su educación. Esta es una reforma basada en procesos, en tareas. Está basada en una reforma curricular, basada en proyectos. Entonces, aquí estamos hablando de estándares, 66 estándares vocacionales. Para enseñárselos a nuestros estudiantes, tenemos diferentes estándares. Combatimos también el abandono de forma efectiva. Muchas cosas se establecieron durante este periodo de tiempo. Entonces, esta es la introducción de las reformas que han ocurrido. Como pueden ver, todo el tiempo en China estamos haciendo reformas y reformas. Me doy cuenta, escuchando a muchos de mis colegas y sus diferentes sistemas, me doy cuenta que aunque venimos de diferentes orígenes, de diferentes naciones, hoy en día todos tenemos objetivos similares. De esto voy a hablar un poco más adelante. Voy a hablar también del sistema vocacional que tenemos. Esta es una imagen del sistema. Pueden ver entonces que una vez terminas tu educación obligatoria de 9 años, puedes ir a la educación secundaria o a escuelas vocacionales. Si te gradúas de la secundaria y no eres lo suficientemente bueno, o quieres ir a educación vocacional, lo puedes hacer. Puedes ir a estas universidades comunales a recibir un título de estas instituciones. O también puedes ir a la universidad, incluso si vas a estas universidades vocacionales, o si vas a la secundaria, puedes ir más arriba. Puedes ir a las universidades comunales o las universidades más grandes que tenemos. Entonces, la reforma desde el 2004, su objetivo es que nuestro sistema de educación vocacional se concentre sobre el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Este es el objetivo global de esa reforma, la que les presenté desde el 2004. Las características principales son, primero, el currículo se basa sobre competencias del mundo real, oportunidades de empleo del mundo real. Esto lo utilizamos para diseñar nuestro currículo. Y el contenido del currículo se combina con competencias. Queremos trabajar sobre competencias específicas. Estructuramos todo de tal forma que nuestros estudiantes puedan manejar con requerimientos de trabajos reales. También todas las actividades de enseñanza tienen que ver con el trabajo de los estudiantes sobre productos del mundo reales, aprenden, tienen conocimiento, practican sus cualidades con bases en productos reales. Nuestro sistema educativo también está configurado de tal forma que si tú tienes un diploma de la educación obligatoria, y la secundaria, el certificado que recibes te permite tener una conexión directa con el mundo real, con un empleo. Entonces, si tú tienes este tipo de certificado, hay una equivalencia entre los diferentes certificados. Si tú vas a una escuela secundaria y tienes las actitudes para un trabajo, esto es equivalente al certificado que tú podrías obtener en otra institución educativa. Lo que nosotros intentamos hacer es tener una metodología también holística, y queremos que haya integración entre las actitudes, el conocimiento que nosotros impartimos. Queremos que haya una conexión entre todo lo que nosotros enseñamos. Está todo basado sobre tareas reales, empleos reales. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es impartir conocimiento estándar para poder ser aplicado en un trabajo. Esto es muy útil para los estudiantes también. Nuestro sistema educativo también se preocupa mucho de la calidad de nuestro currículo, del conocimiento que impartimos. Y también el proceso de instrucción, de enseñanza, está altamente calificado. Está basado sobre calidad. También tenemos nuestras instituciones. Tenemos algunas instituciones que hacen investigación sobre lo que se ofrece en nuestras escuelas, universidades. Tenemos también un trabajo muy fuerte sobre los instructores. Y porque el Shanghai es tan avanzada económicamente, nosotros buscamos tener colaboración entre nuestro sistema educativo y también las empresas. Normalmente, la persona que imparte conocimiento tiene un contacto directo con las empresas. Les preguntan constantemente qué tipo de graduandos necesita. Y de esta forma, entonces, el sistema educativo se mantiene actualizado y es mucho más eficiente. ¿Tenemos problemas? Creo que tenemos muchos. Uno, como lo pueden ver aquí, tenemos tres capas. La capa en el medio es mucho menor a la inferior o a la superior. Entonces, estamos hablando aquí de las escuelas vocacionales. Los estudiantes en las escuelas vocacionales pueden salir directamente al mercado laboral o pueden seguir hacia arriba en nuestro sistema. El nivel medio de escolaridad. Tienen menos recursos también, pero reciben también muchos estudiantes de la escuela general. Este es uno de los problemas. El problema aquí es que esto es consistente con el mercado laboral chino. En nuestro mercado laboral necesitamos una capa media mayor y una capa inferior y superior menor. Necesitamos, entonces, en China, una mejor estructura en la capa media, en la capa vocacional. Esto ocurre en la nación y en las regiones. Entonces, este es un problema que tenemos. No tenemos un balance, un equilibrio. No estamos produciendo la cantidad suficiente de técnicos que en realidad necesitamos. Como les dije, el nivel medio, el vocacional, su calidad es bastante débil, es relativamente más débil. Tenemos un número menor de instituciones y tenemos menos fondos públicos y privados. El problema con esto es que el financiamiento no es continuo. Nosotros en este nivel medio estábamos trabajando sin un plan a término largo y ese es un problema que tenemos en el sistema, en la capa intermedia, en la capa vocacional. También tenemos un problema con la estructura y el tipo de escuelas vocacionales que tenemos en este nivel intermedio vocacional. Este es un problema que tenemos que revisar para poder avanzar, poder tener un mejor ofrecimiento. Otro problema con nuestro sistema, como les mencioné anteriormente, tenemos diferentes recursos para los estudiantes que van a ver los diferentes tipos de escuelas. Los que vienen de una escuela general son buenos con el conocimiento conceptual, pero no con las actitudes. No tienen entrenamiento. Pero entonces los estudiantes que van a las escuelas vocacionales tienen las actitudes, pero tienen problemas con el conocimiento técnico, con los conceptos. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Es colocarlos en un solo salón de clases. Este puede ser un problema. Voy a hablar de esto porque quizás podríamos tener un sistema de cursos selectivos para cubrir las diferentes necesidades de los diferentes tipos de estudiantes. Pero esta es una necesidad, este es un problema que tenemos en nuestro sistema chino. Existe otro problema en realidad. Las evaluaciones. En este momento, las evaluaciones para el sistema educativo vocacional no están alineadas con las necesidades de este sistema. Entonces, el contenido de las evaluaciones está más alineado con el conocimiento conceptual, no con el conocimiento vocacional. Ese es un problema porque no estamos evaluando las capacidades que tienen los estudiantes. Estamos evaluando la capacidad de concepto que ellos tienen, no la capacidad de realizar las tareas. Es un problema que tenemos con nuestras evaluaciones que debe ser solucionado, pero es algo que tenemos ahí. Ahora los asuntos culturales. Antes de ayer o ayer tuvimos una reunión y hablé de las diferencias culturales. Si ustedes van a una escuela vocacional, si eres estudiante en una escuela vocacional, no eres muy bueno. La percepción que se tiene de estas universidades públicas o vocacionales no es muy buena. Pero entonces, sobre esto necesitamos trabajar porque el país para poderse transformar va a necesitar más de este tipo de estudiantes. Entonces, en China estamos trabajando en convertir a 600 instituciones y llevarlas hacia el ámbito de educación vocacional. Esto es algo que estamos haciendo porque es algo que se necesita solucionar y estamos mejorando el prestigio que estas escuelas vocacionales también tienen en nuestro país. Esto es algo que ocurre mucho. Hay otro problema relacionado con el programa. ¿Cómo solucionamos este problema? En China, en este momento, especialmente en Shanghái, el proceso de acreditación de un nuevo programa no se hace de forma sistemática. Tenemos entonces una falta sistemática. Debemos, entonces, generar programas basados en la necesidad del mercado, pero necesitamos mejorar nuestro proceso de acreditación también. También, los fondos para los programas. Los fondos se basan sobre el proyecto. Entonces, no estamos hablando de un mecanismo continuo de financiación. A nivel local, empezamos a darnos cuenta de este problema, pero esto necesita tiempo para ser solucionado. Pero entonces, es un área que debemos mejorar. No sé si es algo que ocurre aquí en Colombia. Yo creo que ustedes también experimentan esto, pero en China lo tenemos de todas maneras. Creo que más adelante voy a hablar sobre centros de educación vocacional. Voy a hablar un poco ahora de otra reforma. Que no va a ser mi punto principal, pero la voy a mencionar. Tenemos una reforma de currículo en la educación general china. En 1988, Shanghái recibió acreditación para generar nuevos libros impositivos en Shanghái. El mensaje aquí es que nos querían dar más opciones en las regiones del país para financiamiento educativo. Estamos hablando aquí de libros de texto. Esto lo aprobó la nación para hacerlo en Shanghái. La contribución más grande al hacer esto es que nos permitió introducir una nueva estructura de currículo. Incluimos entonces materias obligatorias. Luego también, a través del nuevo currículo, teníamos electivas. Y la tercera parte tiene que ver con materias extracurriculares. Esto se pudo hacer a través de la reforma que nos permitió el gobierno en el 88. La primera ola de cambio de currículo que tuvimos en Shanghái tuvo un gran impacto en la nación. Tuvimos un impacto sobre la octava ola de reforma curricular en la nación y nos permitió también tener una segunda ola en la región, en Shanghái. En el 2001, hablando de las reformas en China, se publicó un lineamiento que se denominaba reforma de currículo en la educación básica. Hablábamos ahí entonces de las ocho diferentes reformas y hacíamos una presentación de la última reforma que tuvimos. Les voy a hablar entonces de esto un poco. Antes de esta reforma, nuestro objetivo educativo era hacer que nuestros estudiantes aprendieran conocimiento básico. Ese era el objetivo anteriormente. Era conocimiento, adquirir conocimiento. La estructura del currículo básicamente estaba orientada hacia las materias. Diferenciaba mucho, diferenciaba las diferentes materias y diferentes materias se podían dividir en diferentes contenidos. El contenido del currículo en nuestro sistema antiguo era muy difícil. Se basaba sobre materias. Era a la antigua, no estaba actualizado. Y se enfatizaba mucho en el conocimiento aislado, en las actitudes aisladas. Y los profesores alimentaban a sus estudiantes. Ellos pasaban esta información que ellos impartían y lo hacían a través de buena memoria. No necesitaban más actitudes para hacerlo. También hablando de la información que nosotros impartíamos, era algo que se basaba en selección y no tenía muy en cuenta al estudiante. También el currículo estaba altamente centralizado. El gobierno central nos decía qué debíamos hacer, cómo hacerlo. Este era el sistema antiguo que teníamos. No sé si ustedes tienen o tuvieron algo similar aquí, pero en China esto fue lo que se vivió. Ahora, hablando de la reforma curricular, ahora el desarrollo de los estudiantes es el objetivo principal de nuestro sistema educativo. Queremos que los estudiantes se desarrollen, no solo en cuanto a conocimiento, su personalidad. Queremos que haya una cohesión, también que haya una cohesión ahí. Ahora también nosotros a la persona la miramos en cuanto a su relación con la naturaleza. También rediseñamos el currículo de forma que pudiéramos integrar lo que los estudiantes aprenden en clase con lo que hacen en la vida real. Queríamos identificar diferentes materias para que no se enfocaran solo sobre el conocimiento de la materia, pero también permitir que hubiera una combinación, una generación de valor para el estudiante. Queríamos entonces que la materia diera conocimiento, pero que también el estudiante pudiera utilizar este conocimiento, combinarlo con su vida. Esto cambió entonces la perspectiva de nuestro sistema de aprendizaje. Esto es algo similar a otros sistemas educativos alrededor del mundo. Nosotros queríamos entonces que el aprendizaje no fuera un proceso pasivo, que el estudiante fuera activo, una persona que aprende de forma activa. Debería estar esta persona dentro de un grupo social, debería ser interactivo y el conocimiento ya no era algo que era externo a ti. El conocimiento entonces hoy en día tiene que ver con lo que haces, con lo que tú reflejas y lo que tú construyes. Esa es entonces la reforma que teníamos en China. Queríamos entonces cambiar nuestro sistema, generar un impacto más grande. Por eso entonces les digo que esta es una buena cosa para la nación. ¿Qué nos trajo esto entonces? Se detuvo la presentación. Espero que nuestra educación funcione. Esto no está funcionando ahora. Muy bien, entonces la mejoría más grande. Primero, mejoramos el balance de nuestro currículo. Tenemos una estructura diferente en Shanghai. Como les mencioné anteriormente, tenemos diferentes estructuras. Tenemos clases integradas en donde puedes combinar. Ya funcionó. Combinas entonces, tenemos un currículo integrado. Se combina en diferentes materias. También creamos una nueva forma de currículo que es una práctica excesiva. Es un proyecto que nos permite salir a las comunidades, compartir con grupos y aprender cómo el conocimiento en el salón de clase se puede aplicar en el mundo real. Este es un proceso que tenemos, una nueva forma de impartir nuestra educación. Está la estructura que tenemos. Tenemos entonces la materia inicial. Tenemos la materia, lo que vamos a impartir. Pero también tenemos algo relacionado con investigación. Aquí estamos hablando de la combinación de actitudes. Y luego, cómo se llevan al mundo real. Y también tenemos un proceso de realimentación. El segundo, tenemos una opción más grande en cuanto al currículo. Para cada materia, no solo especificas qué vas a aprender, pero también tienes módulos. Tenemos los módulos que puedes impartir. En la medida que tú lo desees, si eres un profesor en este caso, por ejemplo, física, tenemos en la parte superior lo que todos deben aprender. Pero en la parte inferior tenemos los módulos que puedes escoger. Esto depende de los estudiantes. Los estudiantes no todos son iguales. Entonces, por eso tenemos esta opción. También cambiamos el objetivo. Anteriormente solo queríamos impartir conocimiento. Ese es el que aparece en la izquierda. Es el primero. Pero luego lo convertimos en tres capas. Conocimiento de actitudes. Procesamiento de la forma en que se aplica el conocimiento. Y luego tenemos un componente relacionado con motivación, actitud y la perspectiva. Lo que queremos hacia el futuro con este conocimiento. Creo que se me está acabando el tiempo. Entonces, muchas gracias. Gracias, por supuesto, al decano asociado de la Universidad Normal del Este de China, Yangtze. En este instante quiero llamar a Lina Zuluaga, quien es la directora de Semana de Educación y quien, por supuesto, hará también la conducción y moderación del conversatorio que ya va a iniciar. Lina, bienvenida. Quiero contarles, además de invitar, por supuesto, a nuestros panelistas para que suban. Ellos son Lee Sincon. Por favor, suben. Lo mismo es Stanislaw Dracensky y quien acabó de hablar también, el señor Yangtze. Lina Zuluaga estudió Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Fue asesora presidencial y participó en el seguimiento al cumplimiento de las metas de los ministerios de Educación, Comunicaciones, Medio Ambiente, Interior, la Justicia y el Derecho. Entidades como Colciencias y la Consejería para la Acción Social. Gestó y dirigió durante siete años el área de foros Semana. Actualmente preside la Fundación Líderes Emprendedores en la U y es editora de desarrollo de contenidos de la revista Semana. Lina, muy buenos días, bienvenidos todos, la escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, muy enriquecedores los aprendizajes de estos tres casos de éxito. Me gustaría empezar con una pregunta a propósito del rol que juega el contenido en el mejoramiento de la calidad de los sistemas educativos. En Colombia estamos en este momento con un foco muy importante, es promoviendo calidad en la educación. Entonces, calidad, cuando uno analiza, para traducir la palabra calidad y hacerla entender a la gente que no haga parte del mundo de la educación, pues la entendemos como los contenidos con los que trabajan los estudiantes, la formación a los profesores y la infraestructura educativa. Los gobiernos en América Latina están haciendo muchas inversiones en la tecnología, ¿no? En las tabletas, en el smartphone, y aquí algunos intelectuales, algunas personas dicen, aspiracionalmente todo el mundo va a tener una tableta, va a tener una tecnología para muchas cosas, entre esas educación, pero digamos aspiracionalmente la gente la quiere tener para comunicarse con sus amigos. Pero el contenido se vuelve como una debilidad porque las inversiones en buenos contenidos, pues son inversiones altas, que son inversiones que, en mi opinión, debería asumir el Estado con mayor propiedad. Pero me gustaría conocer, en cada uno de los casos, cómo es ese rol del contenido, si es financiado por el gobierno, si trabajan con empresas del sector privado, si lo dejan a libre creación de los profesores. ¿Quién quiere comenzar? Tuli. En pedagogía o en currículos, yo creo que el método final debe ser claro. Si ustedes adoptan una nueva pedagogía, entonces, ¿qué tipo de recursos necesitan para poder cumplir con esa meta? Eso tiene que ser claro. Creo que a veces los sistemas educativos cometen un error al invertir en la infraestructura primero y después pensar cómo utilizarla. Yo creo que ese es el enfoque equivocado que se le está dando. Por eso es que en muchos colegios e instituciones, escuelas, mucha de la infraestructura sigue siendo un elefante blanco y no se utiliza para el fin que merece utilizarse. Es importante que ustedes decidieran cuáles son las metas y cuál es el tipo de pedagogía que necesitamos para hacerlo. Y luego hay que decidir cuál es la otra infraestructura de los recursos que se necesitan para poder respaldar ese proceso pedagógico para poder cumplir con esa meta. Sí, en Singapur, el gobierno hace o soporta o financia los recursos para los colegios, llámense computadores o otro tipo de dispositivos tecnológicos. Pero antes de darle el financiamiento, el soporte, tiene que haber una claridad para qué se van a utilizar para poder cumplir cierta meta o cierto atributo que uno quiera con sus estudiantes. Profundízanos, profundízanos un poquito más en esos recursos cuando se trata de contenidos, contenidos digitales, lo que sucede en un aula de clase, ese contenido es financiado por el Estado, ese contenido se construye por parte de los profesores. Hay algunos sistemas educativos que yo entiendo que dejan a plena autonomía a los profesores, por ejemplo, en el modelo finlandés, los profesores deciden qué le dictan a un niño, pero en los modelos centralizados, que noto que aquí hay un común denominador en el que es centralizado, ¿quién financia el contenido? El contenido. Todo esto lo hace el gobierno, tanto recursos como contenido, pero una vez hay una meta clara en lo que uno quiere cumplir en ese proceso educativo, el profesor tiene una muy fuerte autonomía en términos de decidir cómo se tiene que entregar eso para poder cumplir esa meta. Un motivo, una de las razones sencillas, como les mencioné anteriormente, en una clase donde tenemos una diversidad de estudiantes, en un corte de estudiantes, ellos pueden aprender de una manera particular, pero algunos de pronto pueden tener menos motivación o menos compromiso al aprendizaje aplicado. Entonces, los computadores, por ejemplo, los laptops o incluso los iPads, se pueden utilizar para motivarlos en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, al profesor se le tiene que dar la autonomía para poder decir cuál es la pedagogía más adecuada para adoptar, para empoderar a un perfil específico y habilitarlos para que aprendan de sus propias maneras. Pero muchos de estos recursos los respaldan el Estado y los profesores tienen la autonomía y el profesionalismo para poder entregar, utilizando los recursos para cumplir con estas metas. Ok. ¿Qué tal en Polonia? Primero que todo, tenemos que definir qué es educación. No solamente, no es sencillamente lo mismo. Al menos en mi presentación, de pronto quedó claro que tenemos al menos tres partes importantes de educación. La primera y la más importante, bueno, todas son importantes. Pero en primer lugar, tenemos la educación para todas las personas. En el pasado, la escuela primaria, en la escuela primaria, teníamos para todos. Ahora, como les mostré en mi presentación, la educación para todos incluye la parte primaria y el inicio, incluso los siguientes niveles de escuelas superiores. En Polonia, todas las personas tienen que ocupar, tienen que hacer uso de este tipo de educación. Ahora, tenemos otras feras de educación. Esto empieza desde los niveles cero. Tenemos secundaria superior. Tenemos en especial la vocacional, incluso en Shanghai, como mencionamos aquí anteriormente. Aquí, aún implica un problema tal como sucede en Polonia. Entonces, creo que ese es el tercer ciclo. Después tenemos la educación superior y una nueva, que es un aprendizaje para toda la vida. Si usted me pregunta a mí sobre el rol del Estado en estas diferentes partes de educación, debo decir que el mayor rol del Estado solamente se basa, solamente se centra en este primer tipo de educación, en la educación para todos, en donde casi hay una responsabilidad plena del Estado en este tipo de educación, pero el Estado tiene dos fases, el gobierno central y el gobierno local. El Estado es un acompañante de estas dos fases. Y hay bastante desarrollo que el gobierno local aún, hay un desarrollo de responsabilidades de los gobiernos locales en esta parte de la educación. La educación, tanto para niños como para los adolescentes o los jóvenes. El Estado apoya al gobierno local, pero el gobierno local es estrictamente responsable de organizar la educación primaria, y la parte, parte de la primaria y parte de la educación integral o común, incluso en los niveles superiores de bachillerato. Por ejemplo, yo estuve escuchando, tuve una reunión interesante ayer con uno de los participantes, y él dijo que Colombia es un país muy diferente, que hay algunas partes del país, que incluso la educación primaria no está muy bien desarrollada. En mi definición, le puedo dar un estándar de Polonia. No hay duda, tiene que haber educación para todos, obviamente, en cada una de las partes del país. Obviamente hay algunas regiones muy complejas, donde al menos el 1 o el 2% no tiene esta posibilidad de desarrollar esa educación primaria, pero hay que cambiar la administración, si la educación primaria no se desarrolla en una gran parte del país. La educación primaria es responsabilidad principal del Estado, y hay que cambiar el Estado si no está enfocándose en esta educación primaria. Entonces, ese es el mensaje. No, entre los expertos no hay como un consenso. Todos tienen, realmente tienen que acordar, tienen que llegar a un acuerdo, cómo organizar esta educación primaria. Creo que esto fue un tema muy álgido hace 50 o 100 años, en este momento no debe serlo. En este momento tenemos que organizar cómo organizar la educación superior secundaria. De pronto puede ser un tema un poco complejo, incluso en Polonia o en Shanghái, en muchos países. Creo que ha sido un problema, pero no con la educación primaria. El primer mensaje es, en la educación esencial, la educación para todos los niños, si el país tiene ambiciones para volverse un país moderno, tiene que haber una responsabilidad del Estado y definirse, tanto por el gobierno central como por el gobierno local, donde las responsabilidades completas sean claras. donde, por ejemplo, no existe de pronto esto, la educación primaria. Yo no quiero extenderme demasiado, pero sí quiero decirles que hay una responsabilidad relacionada con la educación temprana. Y también, obviamente, en la educación superior y el bachillerato. Y las personas, ellos siempre tienen que recibir un acompañamiento, no solamente del Estado y de los gobiernos locales, sino también, sino tiene que ser una compañía mucho más importante. De pronto las compañías, las instituciones culturales, y casi la mayoría de las instituciones deben estar allí para poder desarrollar este proceso. Creo que no vamos a tener mucho tiempo para hablar más de eso en detalle, pero eso es otro tipo de responsabilidad. Y puede ser muy costosa. El Estado puede no garantizar ese aprendizaje toda la vida. Tiene que desarrollarse con mayor soporte. No solamente el Estado, pero, volviendo a lo primero que dije, la educación para todos, limitada a la secundaria, a la primaria, a la secundaria, es responsabilidad de los gobiernos locales. De acuerdo con mi colega de Polonia, tenemos que establecer la diferencia entre el gobierno central y los gobiernos locales. Yo hablo de la regla o del rol del gobierno central en cuanto a la pregunta que usted está haciendo. El gobierno central hace tres cosas en términos de lo que usted estaba formulando. Lo primero es que el gobierno central tiene que dar una parte o tiene que dar un presupuesto para el contenido, la infraestructura, el sistema escolar en toda la nación. El local también tiene que dar una parte más grande para el sistema educativo. Esa es una de las cosas. Entonces, en segundo lugar, el gobierno central tiene que proveer una guía de currículo. que los documentos o reglamentos nacionales clasifiquen la estructura general del currículo y el valor que la nación defiende para todo el sistema. Y creo que este es el tipo de cosas. Estas son unas guías críticas y eso corresponde al gobierno central. Entonces, se especifica la estructura a pesar de que hay alguna libertad que se le da a las regiones locales o a los colegios locales para adaptarse o para cambiarlo más de acuerdo a los requerimientos locales. Entonces, para los componentes requeridos, de pronto hay algunos que no argumentan nada y tienen que cumplir ese requerimiento. Pero para los cursos o currículos y para los colegios locales, los gobiernos locales tienen mayores opciones para poder cambiar ese contenido, la estructura, para poder que se ajuste más a los requerimientos locales. Entonces, esa es la segunda parte. El tercer componente es tener los estándares, los requerimientos de los resultados para todo el sistema. Entonces, el estándar realmente es la base teórica o base nacional para las evaluaciones, las inspecciones y también para otro tipo de evaluaciones en todo el sistema. Entonces, esto es básicamente lo que hace el gobierno central. Aquí hay varias preguntas que se repiten sobre, con un presupuesto restringido, como suele pasar en países como el nuestro, pues que no tiene todo el presupuesto nacional dedicado a educación, sino con un presupuesto delimitado, ¿en qué debería enfatizarse esa inversión para mejorar calidad y para hacer como una contribución más alta al sistema educativo? ¿en qué fase de la educación y si tiene algún comentario específico? Si es primera infancia, que es de cero a seis años, ¿cómo funciona eso en sus países? Les voy a pedir que me den respuestas más breves para que alcancemos a contestar otros temas que están preguntando. Cada sistema de educación tiene presupuesto limitado. Yo no creo que ninguno tenga uno amplio para gastar. Con estos presupuestos tan limitados, ustedes tienen que enfocarse en cuáles son las prioridades y cuál es el área de mayor impacto que puede tener un impacto importante en la educación. Si bien se ha hecho mucha investigación en los sistemas educativos de todo el mundo, se enfocan en dos áreas muy importantes de desarrollo. Una tiene que ver con el desarrollo de la calidad de los profesores y la calidad de los líderes de los colegios. En los reportes de McKenzie, ellos han tomado esta decisión. Esta fue la conclusión a la que llegará. Ningún sistema educativo en el mundo puede superar la calidad de los profesores. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si ustedes tienen esa limitación de presupuesto, una de las áreas de prioridad en donde se tiene que dedicar el presupuesto es para realmente aumentar la calidad de los profesionales de enseñanza, los líderes de los colegios, para que la educación se pueda llevar a cabo de la manera más importante y que tenga mayor resultado y más impacto en los estudiantes. La educación de mainstream puede ser un poco menos costosa frente a las educaciones especiales. En países pobres, por ejemplo, hay que cuidar, hay que tener cuidado con cada tipo de educación y si es realmente necesario y hay que hacer lo que más se pueda para que todos, para que vayan y vayan por las fuentes, por las corrientes principales de educación. Incluso si estamos hablando, puede ser un poco controversia, puede crear una controversia de pronto en Polonia, podemos tener alguna educación especial y obviamente puede ser un poco más costoso, pero es nuestra respuesta, pero vamos, de acuerdo con la última diapositiva que yo presenté, ustedes están desarrollando como un mainstream de educación, una educación para todos los niños, donde la educación de pronto pueda tener un costo menor. Yo creo que en China el gobierno, el dinero, el gobierno central va a diferentes áreas dependiendo los diferentes periodos del año, por ejemplo, en los 80, de los 80 a los 90, antes de eso el nivel económico de las naciones era menor, entonces las facilidades del sistema educativo eran muy pobres. En ese momento, el rol educativo, ellos se ponían dentro del sistema a poder comprar las facilidades para construir los colegios o las escuelas. Entonces ahora en las áreas rurales, en la parte noreste de China, se dedicaba más a comprar los almuerzos para los estudiantes cuyos estudiantes no podían darse el lujo de llevar esos almuerzos. Entonces en este caso, en unos lados se dedicaba más a las facilidades y en otras ocasiones a aquellos que no tenían la ayuda financiera. Después de eso la economía cambió muchísimo y entonces las primeras facilidades no son el mismo problema, entonces tenemos que manejarlo así en China. Ahora en este momento tenemos la facilidad, ahora el gobierno se estaba, en este momento ya se maneja más en la calidad, el desarrollo de los profesores, es el rol del área central o del gobierno central, no solamente por dar el dinero, sino las leyes. Hay unos reglamentos en China de que cada uno de los profesores en el sistema de educación básica dentro de cinco años tiene que recibir 300 horas de entrenamiento para profesores, eso es por ley, tienen que cumplir con eso. Además de esto, el gobierno central tiene un fondo especial para ir a cada uno de los colegios y no se puede y no se puede y no puede y el rector no lo puede gastar para otros fines. Solamente el único uso es para enviar a esos profesores para poder recibir ese entrenamiento de profesores. Entonces tenemos diferentes capas, tenemos uno a nivel nacional, tenemos uno a nivel local o provincial y tenemos algo también a nivel de colegio o escuela. Entonces creo que esas son las principales áreas. En realidad, sobre la llegada de internet y el aprovechamiento de internet para ampliar coberturas de educación. El Ministerio de Educación hace menos de un mes cambió algunas normas para las carreras que aquí enseñan a los profesores y una de ellas es que dice que no pueden ser impartidos entrenamientos a profesores por medios virtuales. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué pasa en sus países? ¿Se pueden usar medios virtuales para hacer entrenamiento de profesores? ¿Cómo es el mejor método para hacer entrenamiento de profesores? También el Ministerio de Educación tiene un programa muy bueno que se llama Todos Aprender y lo que ha identificado es el entrenamiento situado acompañando al profesor en la clase con unos mentores resulta parecer más efectivo. ¿Qué opinan ustedes? La tecnología facilita hoy día y ayuda la eficiencia de la educación y el desarrollo profesional de los profesores. En Singapur, el Ministerio de Educación, como les mostré en algunas de las diapositivas, en cuanto a los nuevos diseños de clases, el diseño de clases para el aprendizaje colaborativo y para el aprendizaje en grupos debe estar en capacidad de, debe dar también acceso por internet al conocimiento. Entonces, nosotros animamos a los estudiantes para que aprendan a aprender y que sean autodidactas. Entonces, cuando se gradúen eventualmente de su universidad o de los institutos, ellos aún tienen que aprender, tienen que seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona con nuevas tecnologías y exige nuevas habilidades. Entonces, los graduandos tienen que seguir aprendiendo, tienen que aprender cómo aprender más. Y entonces, esos son los resultados deseados. Entonces, eso en nosotros se llama, en Singapur se llama aprendizaje autodirigido. Así lo llamamos. Y para el internet, para nosotros es crucial, para poder permitir a los estudiantes volverse aprendices autodidactas. Entonces, por eso es que es tan importante el entrenamiento de los profesores. En el pasado, era un monopolio de conocimiento. Ellos son los que se paran en una clase y empiezan y el único que sabe de qué se trata una materia. Y los estudiantes estaban allí solo para aprender. Pero hoy, incluso en la medida en que hablan los profesores, si tiene un iPad, ya ellos están haciendo, están googleando la información. Ya los estudiantes son, ellos ahorran tiempo, ellos pueden aprender de muchas fuentes que están mucho más allá de lo que pronto el profesor está enseñando. Por lo tanto, el internet o el aprendizaje basado en la web debe avanzar en el futuro para poder garantizar que los estudiantes tengan esta relevancia y que puedan desarrollar los atributos del aprendizaje del siglo XXI. Para los profesores en los colegios del aprendizaje basado en la web, también forma parte de un desarrollo profesional. Aprender cómo utilizar los recursos de internet que empodere a los estudiantes en las clases para aprender sobre cómo aprender en Singapur. Cada uno de los profesores en el sistema educativo tiene 100 horas de desarrollo profesional cada año. Y durante esas 100 horas de tiempo de desarrollo, el profesor puede ir a diferentes cursos, a diversos seminarios o talleres para poder adquirir mayor conocimiento. Pero también tienen acceso a los recursos basados en la web para poder aprender nuevos métodos de enseñanza, utilizando recursos digitales, utilizando tecnología, facilitadores tecnológicos. Y por lo tanto, el entrenamiento de los profesores como parte de esta educación basada en la web es sumamente importante. Este desarrollo se ve en otros países. Y algunas veces cuando no se presenta es algo bueno también porque la capacitación de profesores es un tipo de capacitación a adultos. Y algunos amigos míos son expertos en educación para adultos. Y estas personas pueden pensar que el lugar principal para aprendizaje, para adultos, es el lugar donde trabaja, no una escuela. Para ellos, para muchos de ellos, es este lugar adecuado. Para los profesores yo creo que es lo mismo, lo más natural, el lugar más importante para aprender. Para los profesores no es internet, es la escuela en sí. La escuela en el futuro debe funcionar como una clínica, más similar a lo que vemos en la medicina. En la escuela debe haber profesor, un salón de clases y una materia. El profesor de matemáticas no va a tener el mismo idioma que la persona que enseña idiomas. No hay un entendimiento común entre ellos. Esto es lo que ocurre hoy en día. Los profesores en una escuela deben funcionar como en una clínica. Deben aprender ellos mismos, uno del otro. El internet no es necesario para eso. Y el 50 o 60% del aprendizaje debe ser organizado por un maestro dentro de la escuela. Luego tenemos los servicios de red. Luego tenemos la cuestión relacionada con el mentor. Pero el mentor más importante es la mentoría que puede dar la escuela. Y el problema más grande que tenemos hoy en día es el profesor aislado que solo maneja una materia. La escuela debe funcionar como una clínica, así lo veo yo. El proceso de utilizar un recurso basado en web y otras cosas de tecnología para capacitación de los profesores. Creo que atravesó tres etapas ya. La primera etapa, el gobierno gastó algo de dinero para tener una red en la nación. Y lo que hicieron en realidad fue invitar a muchos profesores expertos para que ellos dieran sus lecciones, planeación de lecciones. También utilizaron video, lo colocaron todo en internet y intentaron enseñar diferentes cosas a los profesores en la nación. Les pedían que ingresaran a la red para utilizar esto de forma gratis. De forma libre. Y lo que pasó fue que, aunque tenías un recurso de alta calidad disponible a través de internet, lo que pasó fue que cuando se miraba la utilización de estos recursos, resultó que el profesor no los utilizaba. No los utilizaban. Entonces la segunda etapa, más allá de ese recurso de las redes y del recurso de alta calidad, la segunda etapa es desarrollar una región local, una red local de recursos en web. Y esto permitió que cada profesor dentro de cierta región les permitió contribuir con un recurso. Ellos no solo descargaban los recursos del sitio web, pero también contribuían a sus propios ejemplos. Lo que ellos pensaban que era relevante, era bueno, que se debía cargar en el recurso. Básicamente entonces lo basado en web se convierte en un mercado o en un lugar de discusión en donde los profesores intercambian experiencias. Este es un tema que yo estoy enseñando y quizás otro profesor está enseñando lo mismo, qué diferencias hay. Pero entonces el sitio web se utiliza no solo para compartir los recursos, pero también ideas. Esta es la segunda etapa. Resulta que de esta forma el profesor tenía más motivación para utilizarlo y se beneficiaba más. La tercera etapa, en China nosotros tenemos un trabajo especial, los denominamos profesores investigadores. Creo que esto es único en el mundo. Lo que hace un profesor investigador es, bueno, esta persona era un profesor, eran tan buenos enseñando, que fueron llevados a un trabajo nuevo que denominamos nosotros profesores investigadores, otra capa. Tenemos la capa, hay diferentes capas para esto. Y lo que ellos hacen son dos cosas, es supervisar un grupo de profesores para mejorar sus técnicas. Y el segundo trabajo es desarrollar una evaluación, hacer una evaluación sobre los profesores. Entonces este profesor investigador se unió a este sistema basado en web y estableció un grupo de estudio con los profesores regionales, con otros profesores investigadores. Empezaron grupos de estudio, utilizaron esta información basada en web como recurso y no solo para descargar, también cargar nuevo contenido y utilizar todo esto como una base para generar materiales de aprendizaje. Entonces el grupo de estudio que era liderado por este profesor investigador se enfocaba sobre cuestiones específicas. Resultó entonces que la tercera fase, el material que se utilizaba de forma más profunda, fue mejor para el proceso educativo. Muchas gracias. Creo que no tenemos mucho tiempo, pero te voy a preguntar algunas preguntas. ¿Cuál es el rol de la radio y la televisión en tus sistemas educativos? Debo decir que en Singapur, la radio no se utiliza mucho en términos de comunicación o para educación, pero la televisión sí. Si ustedes transmiten un programa educativo en la televisión, cosas como National Geographic, Discovery, cuando tienes ahí temas de interés científicos, estos son muy buenos recursos que nuestros estudiantes pueden utilizar en términos de enriquecer su mente, enriquecer su conocimiento y aprendizaje. Lo mismo en Polonia, la radio no es tan importante entre los jóvenes. Tenemos un gran número de estaciones, pero no se utiliza mucho para esto. La televisión sí se utiliza, pero en dos formas. Algunas veces hay un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la televisión para diseminar asuntos importantes, materias importantes, no solo lo que se ve en el salón de clases, pero también cosas más sociales, pero que son educativas. La utilización de la televisión, entonces, es mucho más importante en el aprendizaje entre adultos. Creo que es el instrumento más importante, no para niños, pero para adultos. Se utiliza mucho para educar a los padres, para generar redes de padres mediante la televisión y cómo fortalecer la educación de sus hijos. Así se utiliza la televisión. Lo utilizamos para impartir modelos de comportamiento a través de la televisión. Creo que, por supuesto, esto también está muy relacionado con aprendizaje entre adultos en el futuro. En China, vi que estos profesores, que teníamos profesores expertos, algunos canales de televisión se utilizan para hacer esto, para impartir clases. La evaluación de los profesores, cómo funciona, o sea, se evalúan por sus resultados, por los resultados que obtienen de sus equipos, de sus grupos de estudiantes, y cómo esas negociaciones sobre evaluación de profesores han pasado de reforma en reforma. Y cuál es el rol, cuál ha sido el rol, digamos, un poco asociado a todo esto, de los sindicatos en las reformas educativas que han pasado en sus respectivos países. En este tema, en sus países correspondientes. En Singapur, los profesores se evalúan cada año mediante un equipo de líderes de escuelas. De forma colectiva, estudian los profesores, miran su rendimiento y sus competencias. Los resultados de los estudiantes no hacen parte de los criterios de evaluación de los profesores, porque nosotros somos lo que ustedes denominarían, o nosotros nos basamos en el entendimiento de que el rendimiento de los estudiantes tiene influencia de muchos factores, no sólo los profesores que enseñan. Por lo tanto, no utilizamos las calificaciones de los estudiantes como parte de la evaluación. Nuestra evaluación se basa más sobre el profesionalismo del profesor. En la discusión entre el profesor y el liderazgo de la escuela, siempre se reconoce que área necesita mejorar el profesor en sus atributos profesionales, en los atributos profesionales que necesita un profesor para ser mejor. El año siguiente, entonces, el profesor se le va a enviar para que se desarrolle profesionalmente, se desarrolle las áreas que se identificaron. Este es un proceso, entonces, de mejoramiento, de mejoramiento del profesionalismo de los profesores en nuestro sistema educativo. Ahora, el sindicato de profesores. Debo decir que Singapur tiene una situación bastante peculiar, porque los profesores son tan bien cuidados en todos los aspectos de bienestar, su salario y sus términos y condiciones de trabajo, que literalmente el sindicato de profesores no tiene trabajo para hacer en realidad. Ahora, el sindicato de profesores en Singapur. Sí hay un sindicato de profesores en Singapur, pero el papel de ese sindicato no es pelear por el bienestar de los profesores. Su trabajo tiene más que ver con modelos, suministrarles modelos de mejoramiento profesional. Ellos ahora son un actor en el mejoramiento del profesionalismo de los profesores. No pelean por su bienestar, solo porque los términos y condiciones de los profesores en Singapur son muy bien cuidados, tienen muy buenas condiciones. Eso lo suministra el gobierno. Tenemos un sistema interno y externo para evaluación de profesores. El sistema externo se construye de forma paralela a la carrera del profesor. Algunas veces tenemos cuatro o cinco niveles de carrera profesional y en cada nivel el profesor es evaluado. En la primera etapa se evalúa en las escuelas y el nivel más alto. Nosotros lo denominamos profesor. Es el más alto incluso. En la primaria nuestros profesores más ambiciosos son conocidos como profesores, algo que nosotros utilizamos aquí solo en las universidades. Y entonces tenemos un nivel muy bajo de este nivel de profesores. Y hay también un sistema externo de evaluación que también va de acuerdo con estos cinco niveles de desarrollo profesional de los profesores. Tenemos también un sistema interno de evaluación que se basa... Este sistema es diferente en el país de escuela a escuela. No solo tenemos un modelo, pero entonces los mejores ejemplos se basan en lo que nosotros denominamos valor agregado de la examinación externa. Si no estamos utilizando la examinación externa para evaluar las escuelas o los profesores, los utilizamos también para generar valor agregado que tiene en cuenta la historia social de los niños y también el de los profesores en las escuelas. Entonces estamos generando escuelas con valor agregado en Polonia y después de eso el círculo de profesores en las escuelas deben interpretar el desarrollo de la escuela y su valor agregado. Si el desarrollo del valor agregado es muy bajo, la escuela debe explicar por qué e identificar y respondernos. Por ejemplo, yo que vengo del ministerio porque la escuela tiene tan bajo valor agregado. Es un instrumento bastante complicado que se está desarrollando todavía, pero esperamos que en el futuro cercano lo tengamos bien definido. Y en cuanto a la capacitación que se le da a los profesores y la relación que tenemos con los sindicatos, tenemos una muy buena relación con los sindicatos. En Polonia todavía son bastante fuertes. En China los profesores son evaluados de dos formas diferentes. Una forma, como lo mencioné anteriormente, en China tenemos una profesión que nosotros denominamos instructores de profesores. Entonces, los profesores son evaluados por los profesores investigadores. No todos los años, pero cuando quieran ser promovidos, los profesores tienen diferentes grados, como las profesiones asistentes, asociados. Los profesores también tienen diferentes niveles. Si quieres ir a un nivel más alto, tienes que ser evaluado por un grupo de profesores investigadores. Entonces, esa evaluación se basa completamente sobre los méritos y la competencia del profesor. No se basa sobre el tipo de estudiante que tienen o sus calificaciones. El proceso entonces va a tener que desarrollar un plan de elecciones. Van a tener que hablar sobre esto. Van a tener que utilizar material, mostrar el material que quieren utilizar, mostrar sus ideas. Y el grupo de profesores investigadores van a estar sentados en una clase con el profesor al frente, dando y partiendo de esa clase. Ellos van a evaluarlo de esta forma. Esto ocurre cuando vas a un nivel superior. Esa es una forma de evaluar a los profesores. Hay otra forma que es mucho más diferente. Varía de escuela a escuela. Tiene que ver con evaluaciones rutinarias. Entonces, el director de la escuela va a ser la persona encargada de esta segunda forma de evaluación. Yo sé que algunas escuelas tienen reglas muy estrictas para evaluar a los profesores. Básicamente, te hacen una prueba. Hacen pruebas. Ten en cuenta también las calificaciones de los estudiantes. Para algunas escuelas, este es el caso. Pero en algunas otras escuelas, el director de la escuela va a tener un sistema de valores. Y esto sería una forma muy activa, un ambiente más tolerable para el profesor. De esa forma, entonces, se hace una evaluación rutinaria de lo que se hace todos los días por parte del profesor. Pero esto no es un modelo común. El director de la escuela es el que básicamente define este sistema. Gracias, Raima. Los voy a dejar con un video de siete herramientas para la felicidad. Y ahí pueden encontrar más información de estos temas tan importantes de educación en www.semana.com. Slash educación. También si tienen descargada la aplicación de semana. Si quieres, ve mandando el video. La aplicación de semana abajo, cuando terminan de rodar el scroll, están las secciones y ahí está la sección de educación. Si quieren escribir y ser parte de la sección, porque la naturaleza especial de esa sección, a diferencia del resto de secciones de semana, es periodismo ciudadano, es decir, casos de éxito, nos interesa conocer de primera mano lo que están haciendo profesores, rectores y gente en distintas partes del país, nos pueden escribir a semanaeducacion.com. Les quiero recordar que ahora tenemos un breve receso para un refrigerio de solamente 15 minutos y nuevamente los esperamos porque tenemos otro bloque de conferencias repensando los currículos de la formación profesional. Entonces, en 15 minutos, por favor, nos encontramos nuevamente acá. Gracias. ¿Será que sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.